¡Párate para el mejor mes del año! ¡Coleccionatón de magiespadas! ¡Sí! Puedes mirar nuestro show, abrir la Magimovil app y coleccionar las nuevas magiespadas. ¿Lo anotaste? Solo mira, colecciona, repite. Mira, colecciona, repite. Mira, colecciona, repite. Mira, colecciona, repite. Un mes de coleccionatón de magiespadas. En noviembre por Cartoon Network. Magipono, ya disponible para iPhone, iPad, iPod y Android. Aplicante en iPad. Se sugiere supervisión de un adulto.